Bueno, pues seguimos hablando de vacunas, pero ahora de turismo de vacuna, que ya es una auténtica realidad en Estados Unidos. De hecho, es el principal destino. Las ofertas se concentran en ciudades como Nueva York o Miami, pero también hay mucha gente viajando a Washington, de paso, pues hacen turismo. Muchos latinoamericanos optan por viajar ante la perspectiva de no recibir la vacuna en sus países todavía en mucho tiempo. Don Carlos Tocto aprovecha para conocer los alrededores de la Casa Blanca antes de regresar a su Perú del alma. Y estamos haciendo un poco de turismo, ya nos vamos también. Llegó a Washington hace un mes y pudo comprobar de primera mano la veracidad de los rumores sobre farmacias donde ofrecen vacunas a casi todo el que entra, sin casi ningún requisito y prácticamente a la carta. Nada, hay que hacer el agendarse, registrarse y después vas con tu pasaporte y listo. Su historia es una de miles de personas que han llegado a Estados Unidos provenientes de países donde los programas de vacunación aún no han arrancado plenamente. Algunos detrás de paquetes de turismo de vacunas como este que circula de la agencia Grupo Travel, que incluye dos noches de hotel, tiquetes y traslado en Estados Unidos a ciudades como Los Ángeles, Miami, Chicago, Nueva York, entre otras. Todo por 699 dólares. Don Carlos no pagó por un plan así, pero sí deja claro que la apuesta es cara. Para que una persona venga, yo me imagino que si va a hospedarse un lugar y todo eso, por lo menos, yo calculo unos 8 mil dólares, mínimo. Dinero que le gusta a los estados. Nueva York anunció la apertura de puestos de vacunación móviles en Times Square para atraer a turistas que se quieran vacunar. Florida tampoco requiere prueba de residencia para vacunarse. En ese estado se aplicó su primera dosis Juan Carlos, quien completó su proceso de vacunación en Washington sin ningún problema. Realmente el proceso de vacunación es muy sencillo. El problema realmente radica en el costo de vida de estar en Estados Unidos. Uno necesita entre 3 mil y 5 mil dólares dependiendo de los lujos que quieras darte. Aerolíneas como American Airlines han reportado un aumento en la demanda de vuelos desde países como Colombia, por lo que han abierto nuevas rutas directas desde ciudades como Medellín, Cali y Bogotá hacia Nueva York. Bueno, pues ya ven miles de personas latinoamericanas que se lo pueden permitir, eso sí, y que viajan a Estados Unidos para vacunarse. Vamos a hablar de Estados Unidos precisamente con María Rosman, como cada jueves. María, bienvenida. Hola, muchas gracias. Ahí vemos a tanta gente viajando para vacunarse y mientras en Estados Unidos haciendo ofertas para los estadounidenses que quedan, y lo hablamos cada semana, remisos a vacunarse. Y en Virginia Occidental nos ha llamado la atención porque han anunciado ya no solo el millón de dólares, igual que en Ohio, sino además, pues sorteos, que el premio es una escopeta de casa, por ejemplo. Sí, exactamente. Tienes desde becas para estudiantes, dinero en efectivo, cervezas, entradas para conciertos, para partidos, y ahora pues eso, escopetas de casa, que es precisamente lo que necesitábamos en Estados Unidos, regalar armas, ¿no?, como están las cosas. Efectivamente, y yo no sé por qué está ocurriendo esta ralentización, porque a partir de este momento ya las autoridades norteamericanas se las están viendo un poco complicadas hasta tal punto que ahora están con esas ofertas que llaman tanto la atención, pero es verdad que hay un problema a la hora de animar a los que ya han decidido no vacunarse, ¿no? Sí, ahora queda la gente un poco remisa, la gente desconfiada o la gente que desde el principio dijo que casi por cuestión política no se iba a vacunar, ¿no? Entonces, sí es verdad que la idea es que para el 4 de julio, el Día de la Independencia, estén vacunados 70% de la población, y ahora es cuando empezamos a ver el problema, aunque posiblemente se consiga por esta gente que piensa que es tirar la toalla al vacunarse desde el punto de vista ya no de salud, sino político, ¿no? Y ahí es donde tienen un poco el problema el país. En cualquier caso, parece que se va a cumplir ese objetivo que se plantea Joe Biden para el 4 de julio, que cada vez está más cerca, ese porcentaje de población inmenso que quería tener vacunado para ese día. Así es, y bueno, ya ahora mismo lo estábamos viendo antes, el compañero lo estaba diciendo, ¿no? Que realmente es muy fácil vacunarse, puedes ir a cualquier lugar, puedes ir desde supermercados a farmacias. Bueno, las farmacias en Estados Unidos son casi como supermercados realmente y prácticamente en cualquier sitio. De hecho, donde vaya la gente van a vacunar, incluso en los clubs de striptease, ¿no? O sea, que realmente ahora es una campaña fuerte ya buscando a la gente que no se ha vacunado para intentar que llegara esa inmunidad prácticamente del total de la población y ya no hagan falta las mascarillas, que de hecho no se utilizan en muchos estados, ¿no? Decimos que nos llamaba la atención eso de que en Virginia pues dieran armas de casa a las personas que se vacunaran con el problema que tienen con las armas, que es muy serio. Fíjense que dos niños en Florida se escaparon de un hogar de acogida, irrumpieron en una casa particular y de allí cogieron unas armas que había participando, luego en tiroteo con los agentes que respondieron a esta escena tan rara. Dijeron las autoridades, pues eso, que ese niño que tenía 12 años y la niña de 14 acabaron intercambiando tiros con la policía. Uno de ellos portaba, uno de esos niños, un AK-47, que fue lo que encontró en esa casa. Y esto es otro tiroteo, un hombre armado que disparó a tres policías dentro de un complejo de apartamentos. Entonces esto es Wilmington, Delaware, y según los medios, pues los agentes estaban respondiendo a una llamada a un edificio cuando el pistolero abrió fuego. Afortunadamente los agentes, María, pues están en este momento, se recuperan favorablemente. Y es un problema muy serio que tienen en ese país, ya lo apuntaba María, porque el número de tiroteos es inmenso. Aquí solo contamos un porcentaje ínfimo de los que se producen. Sí, es que realmente cada año mueren en Estados Unidos un promedio de 12.000 personas por armas de fuego, ¿no? Aquí no llegan nada más que los tiroteos más llamativos, por decirlo de alguna manera, pero sí que ocurren con muchísima frecuencia. La cuestión es que por lo menos en 21 estados de la nación americana no hace falta un permiso ni una licencia para comprar un arma de fuego. A partir de los 18 años se pueden comprar armas largas y de los 21 las pistolas de mano. Parece curioso que sea al revés de lo que uno se puede imaginar. No se puede ver hasta los 21 años, pero sí se puede comprar un rifle, ¿no? Es ridículo y curioso al mismo tiempo. Es una tragedia y lo estamos viendo en casos como estos, ¿no? Que cualquier persona entra a casa de alguien, te roba la pistola y mata a alguien, ¿no? Es terrible. Para comprar alcohol o para que salga el alcohol hay que incluso salir con un cartucho que cubra esa botella. Sin embargo, puedes comprarte una pistola, una escopeta y ahora en Texas, incluso de forma más fácil, ¿no? Sí, exactamente. Ahora ya se está permitiendo en Texas, pero te digo, son 21 estados, ¿no? Es el primero en el que se puede comprar un arma sin ningún tipo de licencia ni mucho menos, ¿no? Y es curioso, tú mismo lo estás diciendo, ¿no? En Estados Unidos para comprarte una cerveza necesitas mostrar algún tipo de identificación que muestre que tú tienes al menos 21 años, pero no para comprarte un rifle. Me parece increíble lo que está pasando. Muchos estados han quejado porque realmente están viendo que es una pandemia también lo que está ocurriendo. No, definitivamente al menos una epidemia, las muertes por armas de fuego en el país y sin embargo siguen facilitando la adquisición. Increíble. Y difícil además la solución que se la ha planteado el presidente Biden, pero tiene un trabajo duro por delante. Por cierto, hay un asunto que ha llamado mucho la atención porque ha habido un nuevo hackeo a otra mega empresa, por así decirlo, la mayor productora mundial de carne, que es la que suministra, por ejemplo, a McDonald's para que nos hagamos una idea, una de las principales proveedores de carne del mundo. Mayor procesadora de productos cárnicos del planeta que ha paralizado su producción por un ataque cibernético. Están preocupados en Estados Unidos y dicen que detrás de este ataque está Rusia. Los ataques de ransomware los hemos visto aumentar durante un periodo de tiempo. Es una amenaza creciente para el sector privado y nuestra infraestructura. Hay muchos otros países que tienen preocupaciones similares. El presidente Biden ciertamente cree que el presidente Putin y el gobierno ruso tienen un papel que desempeñar para detener y prevenir estos ataques. Por lo tanto, será un tema de discusión cuando se reúnan en dos semanas. Lo decía finamente la portavoz de la Casa Blanca, un papel que desempeñar en todo esto. En fin, a ver qué sale de esa reunión en la que van a plantear este asunto, dicen. Sí, exactamente. Estamos viendo una cantidad de hackeos últimamente bastante frecuentes. En este caso, la compañía JBS, JBS, en la que tú mencionabas, que ya han vuelto otra vez a su actividad y han podido volver a trabajar. La gente estaba preocupada por el tema de que hubiera algún tipo de escasez de carne y ya eso se está solventando. Pero sí que queda el tema de quién va a pagar los platos rotos. Y al fin y al cabo, sí se sospecha que ha sido Rusia, como ha estado detrás de los hackeos anteriores. Y ahora, el 16 de junio, cuando se reúnan en Suiza, el presidente de Estados Unidos y su homólogo ruso tendrán que ver el tema de los hackeos, el tema de lo que ha pasado con los periodistas, el tema de Crimea. En fin, hay una serie de temas que o bien se acercan a una solución o se vuelve la distancia cada vez más insalvable entre ambas naciones. Sí, porque desde luego se le van sumando asuntos en la agenda de esa reunión en la que se puede hablar de algo tan delicado como que de Rusia haya partido ataques cibernéticos que han paralizado no solo esa inmensa empresa cárnica, sino también, ya lo hablamos en su momento, un oleoducto que también dejó pánico por pérdida de confianza de los americanos de que pudiera haber gasolina, algo también clave, que tiene mucho de qué hablar. Exactamente. Curiosamente, el único tema en el que podrían estar algo de acuerdo ambos líderes es en el tema del medioambiente, que después de la última reunión que organizó la administración Biden, encontraron algunos puntos en común, pero de resto realmente están bastante opuestos en muchísimas cosas y además sabemos que no hay simpatía entre ninguno de los dos mandatarios, así que vamos a ver qué es lo que ocurre aquí, pero alguien va a tener que responder por los hackeos, eso definitivamente. Esta reunión desde luego nos tendrá muy pendientes. Por cierto, el mito de los OVNI, ese asunto de seguridad nacional en Estados Unidos, no es una broma. Este mes de junio el Departamento de Defensa va a presentar un informe sobre fenómenos aéreos no identificados. Tan contundente es la evidencia que ha certificado el Pentágono sobre OVNIs y otros fenómenos afines, que el tema ya es abordado como asunto de seguridad nacional. El Departamento de Defensa creó un grupo para abordar de manera rigurosa el tema, pero aceptar la existencia de otro tipo de vida también podría hacer vulnerable la seguridad nacional de un país. Nos dijo Nick Pope, quien formó parte del Ministerio de Defensa del Reino Unido y lideró un programa dedicado al estudio de fenómenos aéreos no identificados. Significaría que han perdido el control de su propio espacio aéreo y que los objetos son más rápidos, capaces de una aceleración más veloz y de maniobras más extremas que nuestra mejor tecnología en aviación. Existe la posibilidad de que estas naves no vengan de otras galaxias, sino de países como Rusia o China, que podrían haber desarrollado una tecnología desconocida, comentó el autor. Distintas naciones compiten entre sí para quizás descubrir algunas de esas tecnologías, que pueden ser una fuente de energía o un sistema de propulsión. Para Michael Panicello, experto en el tema y profesor universitario, estos objetos podrían ser multidimensionales y tener una naturaleza cósmica de índole espiritual, ya que según resaltó, muchas veces los avistamientos de los ovnis ocurren alrededor de instalaciones militares que tienen armas nucleares. Están aquí vigilando la acumulación militar de Estados Unidos. Después de la bomba atómica, que fue devastadora, podrían haberse dado cuenta de que estos humanos han creado un arma que es extremadamente peligrosa y podría aniquilar el planeta. Alonso Castillo, Bosa América, Miami. Se trata de objetos voladores no identificados, pueden ser importantes en materia política y estratégica, y evidentemente no tienen que venir de extraterrestres, pero sí a lo mejor de Rusia también, ahí tienen un problema, parece, María. Sí, exactamente, lo que es innegable es que hay una serie de objetos voladores no identificados, no quiere decir que sean alienígenas, muchísimo menos, pero sí que no son identificados, eso quiere decir que Estados Unidos se está quedando rezagado en el tema de tecnología con respecto a alguien, y es cuestión de saber exactamente quién y qué hay detrás de todo esto, porque claro, es un tema de seguridad nacional. Antes era hablar de ovnis, hablar de UFOs, era un tema de lunáticos, ahora ya es un tema importante de política en Estados Unidos, hay una nueva ley que entró en vigor este año para hacer este tipo de investigaciones, y este mes se presenta el informe en el Senado. Y estará todo el mundo pendiente, aparte que los titulares serán llamativos, tendrán que ver con eso de si hay ovnis o no, veremos si se responde a todo esto a una tecnología china o rusa, que es donde siempre apuntan los americanos para ver si les han ganado, como dice María, la carrera tecnológica. María Rosman, nos quedamos sin tiempo, así que la semana que viene nos volvemos a hablar. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.